¿Cómo va a sentirme mejor? Solo unos pocos pasos más. ¿Qué estoy mirando? Una sala de rabia improvisada. Quería obtener más artículos, pero esto servirá. ¿Qué se supone que debemos hacer aquí? ¡Esto! ¡Ahhh! Es más catático que pensaba. ¡Oh, Rafa! ¿No te impresionó? Permítame endulzar un poco la olla. Este es un Crank Tee. Reacondicionado, solo se enciende cuando se presiona este botón. Pelea igual de bien, sino mejor de los bots originales. ¡Te amo, Tee!